Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es Domingo, Día del Señor. Y hoy quisiera invitarte para que juntos reflexionemos y meditemos esta Palabra Divina. Este pasaje del Evangelio que leemos este domingo, Jesús, nos remite a nuestro corazón, pues de él brota lo mejor, pero también brota lo peor de nosotros mismos. Un corazón puro es el secreto de una persona unificada y libre. Dice Kierkegaard, un corazón puro es el que solo quiere una cosa, Dios y su voluntad. La pureza del corazón es la integridad absoluta capaz de vencer los deseos que debilitan y dividen. Un corazón puro es un corazón receptivo, fiel, recto, confiado, valiente, firme y fuerte. La impureza del corazón consiste en separarse de Dios. Un corazón impuro nunca está satisfecho. Desea conseguir siempre más, pero contando con sus propios recursos. La impureza del corazón mancha, corrompe la conciencia, destruye la coherencia de vida y conduce a la muerte espiritual. Esta impureza puede adoptar muchas formas. Cualquiera que sea la fuerza o la idea que dirige nuestra vida, si no es Cristo, entonces estamos viviendo en la impureza. Jesús le dio mucha importancia a la pureza del corazón. Sí, hermano y hermana, a la pureza del corazón. Incluso lo hizo objeto de una bienaventuranza. Pero, ¿cómo alcanzarla? Las enseñanzas del Evangelio nos ayudan a ello. Por su parte, el apóstol San Pedro nos habla en su primera carta de purificar nuestra alma por la obediencia a la verdad hasta amarnos unos a otros como hermanos. Es decir, con una entrega total. Las pruebas de la vida tienen también un efecto purificador cuando se vive con fe. Y el apóstol Juan habló de esto en términos similares cuando dice Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él mismo es puro. Y a quienes se empeñan en este propósito, siempre bajo el respetuoso impulso y la ayuda de la gracia, se les promete como recompensa poder ver a Dios. Que la bendición de Dios Todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un bendecido domingo.